No tenemos técnico, la dirigencia es una vergüenza, caballero, se van, todos, es una vergüenza, esto es independiente. Por más que venga Guardiola, son jugadores verdes. Tiene que traer 11 jugadores nuevos, se tiene que irse el isqui, se tiene que ir caballero, se tiene que ir todo. Hay jugadores que no están capacitados para jugar independiente, ni en primera división. En los centrales es una vergüenza, dejan pasar a todo, entonces así no vamos a ir ni para adelante ni para atrás. Todo, todo, afuera, listo, chao, afuera, no puede ser. Es la realidad que tenemos, con estos jugadores más no se puede pedir. Sacamos a Cautelucho y a quién ponemos, a nadie, a nadie, no tenemos jugadores hermano. Quiero que el isqui se vaya, ya estoy cansado, cansado, no ponen huevo, no ponen actitud, los hinchas aportaron, los hinchas fueron al frente, la gente viene con lluvia, con frío, con sol, con lo que sea, la gente siempre está. Y no están nunca a la altura, nunca están a la altura. Veníamos con la venta de humo, que no se vende de local, de visitante no le ganamos a nadie, dos puntos de 17 sacamos. Que termine el torneo, si el isqui, y agarremos a otro técnico, traigamos jugadores como la gente, no negociados como Guanchope, ni nada de decirlo, jugadores de jerarquía, jugadores como la gente, si hay que buscarlo en el Nacional B, que la estén rompiendo, vamos a buscarlo, no busquemos más, jugadores negociados. Lo que vemos hoy en Independiente, parece que no entrenan a los chicos la semana, no dan dos pasos. Un desastre, son más fáciles decirte los que se tienen que quedar que se tienen que ir. Para atrás, para atrás. Es un desastre, da tristeza la verdad. Debo ganar la plata de la cota, hoy tiene que ganar la plata de la cota, cualquiera, Cautereucho, que se quiera hacer cargo, el presidente, no sé quién es el presidente ya, cualquiera se tiene que hacer cargo. Que se vayan, que no le hagan daño al club, si son hinchas se levantan y se van, nada más les pedimos. Primero echando la comisión, así el inqui y hay un par de perros que lo tengo que colgar a todos. Acá se tienen que ir todos, desde el técnico hasta los jugadores, porque no tienen sangre. A mí me tienen que pagar para verlos a ustedes. ¡Horrible! ¡Vaya a hacer todo, viejo! Tienen que poner huevo, no puede ser, loco. Nos vamos para la B, nos vamos para la B, estamos mal. De local no corren, no meten, no hacen nada, no hacen nada. Y encima aplauden al final, no sé qué aplauden. Hay que sacar a matar a todos. Y no sé por qué no usar los pies, boludo. Nadie puso la patita, nada. Caminaban, los jugadores venían y pasaban como si nada. Les falta un poco de sangre, viste, decir un poco más, pero yo creo que los jugadores están atemorizados. Son todos unos burros, dos pases nos dan, dos pases para adelante nos dan. Chaco, ayeros, andate. La gente viene a pasar del clima, loco, estamos todos aguantando y pasa esto. Una vergüenza, teníamos la oportunidad de pegar, jugaron todos para nosotros, no pudimos pegar. Armó un equipo para ir al descenso. Se cagan en la gente, ponemos plata a nosotros, queremos salvar al club, dan vergüenza. Pongan un poquito de huevo, nada más. Marcones, por favor, si sos hincha del rojo, vení a la tribuna, porque estás más lento que la tortuga Manuelita, hermano. Marcones, dice que es hincha independiente. Todavía no lo vi ponerse la camiseta como corresponde. La verdad que me da mucha tristeza esto. Del rojo de verdad, nada más. Nosotros sí somos independientes. ¿Y quiénes no? Y hay algunos que no son independientes. Te tiene que presentar a alguien a dirigir el club, no hay nadie dirigiendo el club. Nadie dirigiendo el club, güey. ¿Quién está diciendo que los Grindetti están haciendo política? Caballero, somos Vélez Sárquez de Avellaneda. Todos los jugadores de Vélez son los que suenan. Caballero, andate. Si el isqui no tiene nada que ver con la historia independiente, pero nos damos dos pases seguidos. Encima de malos, boludos, somos para jugar. Caballero, Giovanni y Damián. Chao, muchachos, váyanse. Caballero, que se haga cargo. Así como que se hagan cargo Doman, Grindetti, porque este fue títere de Grindetti, ponerlo a Doman ahí. Que se hagan cargo que el equipo nos da dos pases. La solución es que la gente que vino con una idea y se supone con un respaldo económico, tiene que poner la plata para tener jugadores de jerarquía. Los mismos dirigentes que están ahora son los que se robaron 30 palos. Lo que hicieron este equipo nos damos dos pases seguidos. Nosotros pusimos plata, renovamos bonos, cuota social, pusimos tremendo la colecta. Ahora es cuestión de los dirigentes, Grindetti y todos, que pongan la plata. Y que recuperen la de Moyano. Gracias. 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 Gracias.